A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? el próximo año ahí está ya tenemos y ya tenemos y 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 Somos a Toquía Perú en vivo y en directo De este Pau Cartán Basarro de Paco ¿Qué dice la gente? El alcalde Los dos matas, la matas ya también ¡Viva, viva, viva la matas! Y la matas a eterna, a ver, la matas a eterna muchachos Ingeniero Luis Pomachawa Mayor Robo para el año 2023 ¡Viva, viva, 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 Somos Truquilla Paro Somos chavos En vez de votar Invítame Llegó Que se suba el caballo Que se suba el caballo Ahí está Truquilla La transmitiendo Que se suba el caballo Apóyale Que se suba el caballo Que se suba el caballo Ayuda Que se suba Asume la mayordomía Ayúdale Aquí Con tu fiesta Tradicional Mayor dama del 2023 Una vida Acompañe la compañera Acompañe la compañera A los 13 años A los 13 años del 2023 Eso sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luis Tomachao Osorio Mayorero del año y 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 el nuevo mayo como dos mil veintitrés la vuelta por todo el perímetro de la plaza de armas del distrito de Coquantamo lo más costumbre y creación de este pueblo hay el nuevo mayordomo dos mil veintitrés que buena, que buena felicitaciones nuevo mayordomo dos mil veintitrés el actual alcalde del distrito de Coquantamo un saludo muy especial para Santiago Pérez esperan siempre por Canamarca bueno Santiago al próximo año venimos aquí a Coquantamo bonita fiesta 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 Tuquilla Perú en vivo y en directo, desde el distrito de Paucaretamo, vamos a conversar con el nuevo de Paucaretamo ¿Qué tal las emociones de recibir el nuevo cargo? Bueno, muchas gracias a Eduardo, un amigo y estamos pues ahí ya con el compromiso y la bendición de Mamán Chipurísima Muchas gracias, saludar a todo el pueblo de Paucaretamo y muy agradecido por esto Estaremos haciendo la fiesta el siguiente año y hacemos la invitación pues para todo el distrito de Paucaretamo A todos que también continúen visitando nuestro distrito en la fiesta, gracias Muy amable, muy amable Muy amable Qué bonito, qué bonito, ingeniero, el agradecimiento, al nuevo Paucaretamo De antemano quiero agradecer al ingeniero Luis Pomachao Osorio pues quien está cambiando esta mayordomía La fiesta de Capitanía en honor a Mamán Chipurísima Ingeniero, muchísimas gracias De verdad, no me esperaba, pero Mamán Chipurísima creo que ha confiado y ha toco corazones, ingeniero, muchísimas gracias Creo que no vamos a ser ajeno, vamos a apoyarte, estamos ahí, yo te conozco, eres una persona muy amable Que quiere la cultura, le gusta, pues ya era hora en nuestro distrito Paucaretamo Gracias, ingeniero, muchísimas gracias Qué bonito, qué bonito gesto De esta manera Ya tenemos nuevo mayornado para 2023 El saludo de Delia Rivera Fuentes Hola Delia Estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú Y en esta oportunidad desde el distrito de Paucaretamo Les estamos llevando de mí hoy en directo a Tachimágenes Y por aquí vamos a ver más caballos de paso Espectacular tarde Con mucha costumbre y tradición Nos vamos a cortar dos manos Vamos a usar más caballos de Tachimágenes Tenemos la primera Mira que tiene la primera Vamos a buscar perdera A ver, a ver, a ver Son tres también para ver Son tres casandos, eh A ver, a ver ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡Ciertas, consultoristas! ¡Y muy tradicional! ¡Vete, Pau Cuartambo, Cerro de Pajo! ¡Sí, lo proba, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es un niño caballero de un grupo que te gusta! ¡Aquí es un niño caballero de un grupo! ¡Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Pauquer! ¡Somos Cerro del Parco! ¡La exhibición de caballos de paso! ¡Qué bonito! ¡Nos vemos una tarde! ¡Un cerro muy especial para Adelia Rivera Fuentes! ¡Un cerro muy especial para Adelia Rivera Fuentes! ¡Mucho público esta tarde! ¡Apostón! ¡Aquí observando! ¡La exhibición de caballos de paso! ¡Mucho público esta tarde! ¡Apostón! ¡Aquí observando! ¡ AH! ¡Nos vemos por este lado! ¡Y nos vamos por este lado! ¡A la entrega! ¡Bel Cabillo! ¡A nuevo, Mario Camuco! Y enantero de ¡Nos vemos! ¡A nuevo! ¡CommunSpamble! ¡A nuevo! Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Pocortambo, estamos a salvo. Gracias a mis primos, a mis paisanos que están allá en el exterior en Estados Unidos, en especial para mi prima Yulisa Soto Gamarra y mi tío Julián Soto Coronel y la esposa Águila Gamarra. Gracias a ellos, a este cariño de 10 cajas, de parte también acá de Yulisa y Águila, son unos tíos primos que también han hecho esta fiesta y de verdad, la manchi purísima y Diosito lindo derrama bendiciones hacia ellos porque ellos están contribuyendo, están dando el agüita para Pocortambo. Yo sé que ya acaba de haber lluvia, de verdad, prima Yulisa, tío Julián Soto Coronel, tía Águila, a todas las familias que están allá en el exterior en Estados Unidos, a mi prima Blisey también, gracias. Les quiero mucho, muy agradecidos. Gracias a ustedes, están alegrando esta fiesta, de verdad, no tengo palabras como agradecer, solamente pido a mi manchi purísima que les dé trabajo y salud. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, tecito linda, gracias mamá, vamos a estar. Gracias. Muy amable ingeniero, ahí está llegando el cariño. ¡Viva, viva! Ahí llega el cariño para el ingeniero. ¡Muy torre! ¡Buenos gracias a las familias! ¡Qué bonito, qué bonito! Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo. Llega más cariño para el ingeniero Luis Porras. ¡Buenas tardes, ingeniero! De verdad, una vez más agradecido con mis primos, con los que están, mis paisanos, mis hijos residentes en Estados Unidos, en San Francisco, de parte de mi prima, que la quiero mucho, Alixa Soto. Estoy agradecido y no tengo cómo agradecerme, gracias a ellos, esta fiesta. Tiesita linda, muchísimas gracias mamá. Yo sé que el diosito lindo y papá lindo y mamá en Chipurísima le va a bendecir. Gracias primita linda, gracias, vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Tuquilla. ¡Viva, viva! Muy amable, muy amable, guidero. El cariño de la familia hacia... ...el capitán. ¡Vente, vicio! ¡Varren! ¡Aquí va a variar! ¡Pasa la jarra! ¡Qué bueno! ¡Ven con eso! 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 El caballo, espectacular. A ver, vamos a hacer serrano. Qué bonito. El saludo, espectacular. Muy bueno, muy bueno. A ver, Yoni. Yoni, tu cerveza. Listo, Yoni. Somos, Turquía, Perú, en vivo. Salud para Diego Olosa. Buena, Diego. Salud, Diego. Pronto estamos en Tacna. Turquía se va a Tacna. A ver, vamos a ver qué viene. Dinero, el agradecimiento a todos los familiares. De verdad, amigo Atilio. Gracias a Cristian también por el gran cariño y aprecio. Creo que hay cariño, hay amor hacia mi persona. Muy agradecido con todos mis paisanos que están en el exterior, mis hijos residentes en los Estados Unidos, a mi población de Pau Cartambo, a mis señores compañías, a todos los visitantes. Estoy bien agradecidos. Estoy bien agradecido, gracias a ellos, a esta fiesta, que lo hago con bastante cariño y amor, en homenaje a nuestra patrona, a nuestra mamán Chipurísima, y a mis santos, a mis abuelos quienes han partido al bas allá, quienes ellos también han contribuido con esta fiesta. Y mientras estamos jóvenes, siempre vamos a hacer esta costumbre. Todavía tenemos una deuda en mi pueblo de Aco. Vamos a contribuir, mientras mamán Chipurísima nos da vida y salud y trabajo, vamos a estar ahí. De verdad, muchísimas gracias. Dios bendiga y papá lindo, le damos bendiciones a cada uno de mis paisanos. Que les dé trabajo, fuerza, salud, y a disfrutar de esta fiesta con dos grandes bandas, por el norte, la Estarpo Papata, y por el centro, pues nuestra banda, los chicos de la Nueva Show. Gracias. Tequila. Muy amable, quiero Luis Perras. Y ahora sí viene el show, de la gran banda. Los chicos de la Nueva Show Duermen. Vamos. Están preparando algo importante, la banda de esta tarde, mientras tanto. Saludos para Yulissa Soto Gamarra, muy buena Yulissa. Saludos igualmente para Diego Loza, de este Tacna. Saludos para Adelia Rivera Fuentes, buena Adelia. Saludos para Luis Triñiga Leiva, buena Luis. Saludos. Saludos para Luis Triñiga. Saludos para Elro Mbote. A ver, vamos a ver más detalles por este lado, mientras la banda va a preparar sus temas. Saludos para Luis Triñiga, buena Luis Triñiga. Saludos para Luis Triñiga. Los caballos de paso, espectaculares en esta tarde Ahora dice Soto, ahora sí, Pente, Soto, Pente, Pente, Pente Pente, 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 Pente Pente, 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 Pente Pente, Pente, Pente Pente, 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 Pente Pente, 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 P ¡Suscríbete al canal! 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 desde el 1 de enero estamos en el complejo Oco Oco vamos a bailar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteritos así como yo? A ver. Solteros cero kilómetros. Ja, 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 ja. Y las manitas arriba a los solteros. Y las manitas arriba a los solteros. Y las manitas arriba a los solteros. ¿Hay más solteros o solteras? A ver cómo es. Eso. Néstro. Néstro porgo. cortamos los hombres o las mujeres y dónde están las mujeres chicas, 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 es un grito no pasa nada y las manitas arriba varones, arriba varones, arriba varones, arriba muchachos, una silbada en Pau Cartamo creo que más ganan las mujeres ¿y quién toma más en Pau Cartamo? ¿los hombres o las mujeres? ¿dónde están las mujeres que no necesitan ni un hombre para chifar? que cada uno toma con su plata ¿sí o no? ¿sí o no? no hay varones a ver, ¿dónde están las chicas que no necesitan ni un hombre para tomar? vamos a ver en los instantes somos Pau Cartamo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50 ¡guau! 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 ¡guau!